La búsqueda Sebastián desesperada ya de un joven, ayer conocíamos algunos detalles en cuanto a lo que fue la última vez que lo vieron, pero no se sabe mucho más que esto. Bueno, lo están viendo ustedes en imágenes, él es Gonzalo Jiménez, desde la jornada del lunes que él se fue de su domicilio ubicado en Gobernador Venegas, en Godoy Cruz, y nunca más volvió a ser visto, así que ante esta situación la familia justamente publicó estas fotos, así que préstenle particular atención a ver si pueden aportar datos y en caso de tener datos están allí los números de teléfono de los padres y si no en todo caso llamar al 911 porque también hay una denuncia policial, una denuncia judicial, bien digo, y la Fiscalía de Homicidios, no porque se investigue como un homicidio, sino que es la encargada de investigar los paraderos, está interviniendo en esta causa. Lo dice el comunicado, la última vez que él fue visto por sus familiares vestía pantalón de jogging negro, zapatillas grises, una remera azul con tiras verdes, que es la misma que tiene la foto de arriba a la izquierda, y lo particular es que él se fue dejando todo en su domicilio, tanto sus pertenencias, su billetera, su teléfono celular, sus llaves, por esto generó mucha preocupación y sobre todo porque este chico de 26 años tiene una enfermedad psiquiátrica, más concretamente bipolaridad, según nos dijeron algunas fuentes judiciales, y de hecho ya vi un antecedente de hace algunos meses que él desapareció también de su domicilio y fue encontrado en la zona de alta montaña medio perdido, así que bueno, existe cierta preocupación. Ahora, ayer, según pudo recoger el testimonio nuestra compañera Silvia Santos con el padre, con Flavio Jiménez, lo que él relata es que ayer mismo recibió un llamado extorsivo, es decir, un llamado pidiendo dinero ante la desaparición de su hijo, por lo cual mucha más preocupación en torno a esta causa. Hay dos posibilidades de todas maneras, algo que ojalá que no, que lo tengan secuestrado, o que sea algún vivo que ve estos teléfonos y llama para pedir dinero, ¿no? O una broma de pésimo gusto, de esas tres no debería salir. Así que vamos a estar muy atentos, vamos a estar siguiendo cómo avanza esta investigación. Escuchamos el testimonio de Flavio Jiménez, el padre de este chico que es intensamente buscado. Ayer en la mañana desapareció, se fue de casa, no sabemos exactamente a qué hora, no sabemos con qué se fue en realidad, porque como no estábamos no podíamos verlo. Pero sí sabemos, entendemos que se fue con un pantalón de buzo negro, unas zapatillas salmon grises, y presuntamente con una remera azul con tiras verdes adidas. ¿Llevaba celular? Dejó el celular, no llevaba efectivo, creemos que tampoco se llevó los documentos, porque entendemos que los había extraviado hace un par de días. ¿Cuántos años tiene? 26. 26 años, y cuéntenos qué tipo de actividades le gustaba hacer, a dónde podría haber estado. Él salía regularmente a caminar, a correr, iba muy regularmente hacia el Parque General San Martín, hacia el Parque Venegas, tanto a caminar como a meditar, a hacer ese tipo de actividades. Hemos estado en contacto con sus amigos y obviamente no tienen contacto porque el celular lo dejó en casa. Claro, no tiene ningún indicio, digamos. No, hoy no tenemos ningún indicio. ¿Por las redes? No, las redes, solo gente consultando, si era verídico y nada más, pero no. Hubo algún otro estafador que otro, pero nada más que eso. ¿Pusieron estafarlo? Sí. ¿De qué forma? Intentaban hacerme creer que lo tenían secuestrado a González. ¿Pusó la denuncia? Sí, por supuesto. Está puesta la denuncia. Bueno, ahí estaba, ¿no? Lo que decíamos recién. La relatoria del padre se inclina más hacia una estafa de algún vivo, algún delincuente en realidad.